Hey, hey, yes, como dice, hey, 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 esto es pa'l mundo DJ Ay yo no sé lo que pasó, que al mundo loco tomando shots, que pasaron Hay mujeres españolas, la bien dominicana, a mía venezolana, en cuanto ya hay muchas cubanas No, 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 que la pinta no pare Moviendo la cadera No, 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 voy a la mano de la cabeza ¿Cómo te dicen? Vámonos pa' la calle Que la rumba se formó fuera Tráiganse los timales Que el cofura gozadera Oye, se juntaron los lobos Las dos Mami, yo, lo sabes Algo, de máster Mami, yo Saco de los que le están llegando que saben de estos latinos unidos Tú sabes respeto ¿Cómo te queda la bandita corta? Ya no rompe un plato y ya se comporta Yo soy Mami, yo Cariño chico que a la radio La calle es Mami, yo Pero te lo vaches y me capitó Abrame me por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!